¡Familia! ¿Qué más de nuevo? Muchas gracias por sintonizar, es un honor y un placer tenerlos acá el día de hoy como siempre y hoy estoy muy emocionada, como se pueden dar cuenta me levanté hoy con el pie derecho, energías muy positivas porque tengo un anuncio muy importante que darles así que... drumrolls please este año decidí reestructurar mis dos canales de YouTube y voy a incluir una vez al mes un video hablando con ustedes a un nivel más personal de mis experiencias, de que he aprendido en esta industria, en esta carrera, que me han hecho llegar al próximo nivel, que me han hecho conectarme con compañías, tener mis dos canales de YouTube que son exitosos gracias a Dios y gracias a ustedes por el apoyo incondicional, me han pedido este tipo de información de calidad por muchísimo tiempo y nunca me he tomado el tiempo de sentarme y hablar con ustedes a un nivel más personal y pienso que este año es el año de nosotros para motivarnos, para que cumplamos nuestras metas, así que espero que disfruten esta información de calidad que la absorban y que la apliquen en su carrera y en su día a día para llegar a cumplir sus metas. Otro anuncio antes de irme es que lo prometido es deuda y como ustedes saben que me estoy lanzando a una carrera musical, les tengo un mini cover que grabé y espero que les guste y se los voy a dejar al final de este video, déjenme saber qué piensan y nada, les deseo un feliz año, no puedo creer que sea el 2019, les deseo a todos muchas bendiciones, muchas vibras positivas para adelante siempre y siempre con mente, mente en grande para cumplir nuestras metas y para llegar a ser lo que nosotros queramos ser. Nada es imposible, no se limiten, los amo con mi corazón, gracias por el apoyo incondicional y ahora siéntense, relájense y disfruten de este video. En el tutorial de hoy voy a estar implementando los colores negro, rose gold y también un rosa pálido. Creo que estas tonalidades combinan excelente y le dan a las uñas un look muy sofisticado. Estoy empezando con la aplicación del color negro en el dedo meñique utilizando mi brocha número 14. En esta ocasión estoy permitiendo que la capa de acrílico quede un poco más gruesa del usual puesto que voy a crear líneas que al unirse forman un patrón acolchado. Luego de permitir que el acrílico llegara a una consistencia semiseca, voy a usar un trozo de alambre para crear el patrón acolchado. Simplemente enrolla los extremos del alambre en tus dedos hasta que sientas que está lo suficientemente apretado para poder presionar firmemente hacia abajo y lograr las hendiduras. Voy a repetir el mismo proceso en la uña del dedo índice con la única diferencia que el patrón acolchado va a ser creado en el lado opuesto. Si es necesario, puedes repasar las líneas para más precisión usando el alambre. Posteriormente, también voy a aplicar una capa de negro en el dedo pulgar pero de manera más delgada. A continuación, en la uña del dedo anular también voy a aplicar una capa similar a las de los dedos meñique e índice ya que voy a estar usando una estampa 3D y una herramienta de punteado para crear hendiduras que forman un diseño galáctico muy original. Para lograr las hendiduras, presiona firmemente hacia abajo mientras el acrílico se mantiene en una consistencia semiseca. Estamos aplicando los mismos principios de la técnica con el alambre, solo usando diferentes herramientas. Seguidamente, en la uña del dedo medio voy a estar aplicando capas más gruesas de lo usual usando las tres tonalidades para crear un estilo geométrico. Empezando con el color rose gold, estoy creando un triángulo largo y centrado como base para este diseño. Para remover el exceso de acrílico, estoy presionando hacia abajo usando el mismo alambre y una cuchilla desafilada, arrastrando el producto hacia afuera. La cuchilla desafilada es usada para precisión. Es ideal para remover el exceso de producto de los rincones y áreas difíciles de la uña. Aprovechando que estoy trabajando con el color rose gold de una vez, estoy llenando las hendiduras para completar los patrones. Devolviéndome la uña del dedo medio, voy a completar el diseño geométrico añadiendo el rosa pálido y removiendo el exceso con la cuchilla desafilada. Luego voy a rellenar el restante de la uña con el color negro. Para revelar los diseños, permito que el acrílico se seque en su totalidad y usando una pulidora eléctrica y una cabeza o fresa de metal, estoy removiendo todo el exceso del acrílico. Después de remover el exceso, muy estratégicamente estoy aplicando escarchas gruesas individuales de color rose gold para añadir más definición. Ahora es el momento justo para la encapsulación. Luego de haber dejado secar el acrílico en su totalidad, para darle forma a las uñas estoy usando una lima de mano de grano 100 por un lado y 120 por el otro, y la misma máquina pulidora y fresa que previamente usé. Luego de haber removido el exceso y haber limpiado las uñas muy bien, usando alcohol 99%, estoy aplicando una capa de gel sellante en mate y voy a curarla bajo una lámpara LED por 60 segundos. Después de curar el producto, voy a remover la capa pegajosa de gel usando alcohol 99% también. Este es el producto final, espero que les haya gustado muchísimo este video, déjenme saber qué piensan, no se les olvide suscribirse y darle clic a la campanita para que les lleguen mis notificaciones si estemos conectados. Los amo mucho y aquí les dejo el video cantando. Los amo mucho y aquí les dejo el video cantando. Los amo mucho y aquí les dejo el video cantando. ¡Suscríbete al canal!